Entonces, ¿qué cosas le produce estrés a cada uno? ¿Y qué cosas puede hacer cada uno para reducirlo? ¿Sí? En cuanto al hombre. Como hablamos al hombre, le produce estrés. No resolver un problema. No poder olvidar ese problema. O sea, si no lo puedo resolver, necesito olvidar. Yo lo tengo pendiente en mi cabeza todo el tiempo, estoy estresado hasta que lo saque. El beneficio es que tenemos formas de sacar de la cabeza lo que nos está pasando. Otra de las condiciones que mayor estrés le produce al hombre es sentir que no puede satisfacer a su pareja. Ustedes dirán, ¿desde cuándo le preocupamos tanto? La realidad es que para el hombre, hacer feliz a su pareja es una de sus funciones principales. Si no, no estaría en pareja. Si se fuera solo por lo sexual, el hombre tendría parejas distintas todo el tiempo. Cuando el hombre se pone en relación a largo plazo con una mujer, su principal objetivo en esa relación es hacer que esa mujer sea feliz. Ahora hay un problema con esto. Nadie puede hacer feliz a nadie. Si esa mujer no es feliz por su cuenta, yo no puedo hacerla feliz. Yo puedo ayudarle a ser más feliz. Con las cosas que hago, con las cosas que digo, con lo que comporto. Pero no puedo hacerla feliz. Ya tiene que ser feliz por su cuenta. Ahora, cuando el hombre ve que su pareja no es feliz, se lo toma para saber. Asume que hay algo que él no es capaz de hacer, o que él no es suficiente, razón por la cual esa pareja no es feliz. Y eso el hombre, como no lo puede solucionar, y no se lo puede olvidar, me lo ve todos los días como andan. Otra condición muy particular del hombre es cuando el hombre carece de propósito. Por eso es tan importante para el hombre el trabajo. Cuando nosotros trabajamos, no solamente estamos ganando plata para entrar a la casa. Tenemos un objetivo, nos desarrollamos, hacemos esfuerzos, un montón de cosas en pos de algo. Aún si el objetivo solamente sea mantener a mi familia, yo le dedico 8 o 10 horas por día ese objetivo. A veces 5 y a veces más días a la semana. Ahora, cuando el hombre carece de un objetivo, de cualquier objetivo que le permita mover si funciona, se estresa, su cortisón sube muchísimo, su testosterona baja completamente, y ese hombre sí empieza a entrar en depresión. ¿Cuál es la persona que no tiene trabajo? De hecho, si se fijan, la mayoría de las personas que entran en depresión por falta de trabajo son hombres. Y de hecho, la mayor causa de casos de depresión en hombres es la falta de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo nosotros, el famoso trabajo dignifica, no es el trabajo medio objetivo. Me ayuda a sentir que yo tengo que algo en pos de algo. ¿Oye, sí? Por eso digo que lo que es biológico no ha cambiado. O sea, seguimos de algún lado siendo los mismos salvajes de esa época que han sido socializados y culturalizados. Pero tenemos una porción de esto que sigue funcionando en nosotros que no ha cambiado. Están los genes de ser humano. Están los genes de ser humano. ¿Cierto? ¿Qué relación habría para pensar cómo resolver cuando eso que acá decimos estrés, estrés, muchas veces genera angustia? Sí, usted genera un montón de cosas porque desactiva un montón de porciones del cuerpo y del cerebro y activa otras que son dañinas cuando se sostienen también. ¿La angustia sería lo que estamos viendo? ¿La angustia sería como consecuencia? La angustia, la tristeza, el desgano, su incómodo. Todo eso es una consecuencia de vivir en un nivel de estrés alto durante el tiempo prolongado. Porque, de nuevo, el estrés con la función de estresar el cuerpo es biológicamente natural y es positivo porque sirve para resolver cosas. El problema es cuando se sostiene en el tiempo. Ahora, es llamativo que el estrés se da en el grupo social. Yo soy la persona que vive aislada muy difícilmente en un estado de estrés. Es decir, el estado de sociedad es lo que nos provoca competencias por un montón de factores que son propios del grupo social. Así que, es malo en el estado de estrés. Sin duda. Sin duda, muchas veces, sin mucho tiempo. Muchas veces, a ver, sin entrar en política. Hace 52 horas anunció el ministro de la economía que en julio aumenta el servicio. Mucha gente que sabe que sus números no le van a dar, ya empezaste a cesar cero horas. Es lo que le va a pasar en común. Y no lo pueden resolver. Y no se puede hacer que se va a engañar hasta que llegue el cito momento. Bueno, es así con todas las cosas que suceden en este tipo de sociedad. Un detalle interesante. Hice un estudio sobre una empresa en Japón, creo que es, que hizo un estudio masivo en estudiantes de universidad. Y uno diría, el oriental, con todas las condiciones de meditación y artes marciales y más, que permiten tener el control de su cuerpo y de su mente, no debería estar tan estresado. Bueno, los orientales de ciudad son las poblaciones más atrasadas del planeta. ¿Por qué? Porque la presión de lo que tienen que lograr es tan alta, y la vara es tan alta, por la cantidad de gente que hay de competencia, que, por eso, el oriente tiene la tasa de nutrición más alta después de los Estados Unidos. ¿Y suicidio? ¿Suicidio? Sí, claro. Porque no dan la talla a lo que la sociedad les exige. Entonces, entran en depresión y se suiciden. Hay muchísimos, muchísimos casos, especialmente porque son jóvenes. Esto muestra cuán grave es el sistema de salud que vivimos en las sociedades o de agua de ciudad. Porque donde yo dependo de mí mismo, y lo que yo cultivo, y de los animales que tengo y demás, es mucho más difícil. Habrá esperadores, porque si un humano nació para vivir en sociedad. Lo que pasa es que una cosa es la sociedad, una cosa es la sociedad como bolita. La sociedad como bolita es donde vivimos nosotros. Fuerza cambia la naturaleza del ser humano y lo empuja a un tiempo de vida que no debería llevar. No sé, tenemos que volver al modelo griego desde hace 2.500 años. No sé si tanto, pero salir y cruzar algunos kilómetros hacia afuera de la General Paz, acá. La gente se vive distinta. Yo vivo en Chacón. ¿Por ejemplo? La parte que tengo allá es la de la General Paz, ¿sí? ¿A ver si funciona? Es otro tipo de mujeres. Cuanto más, el grupo social. El mayor son los estados constructivos que hay en el comportamiento social, ¿no? Y la presión que eso nos ponen los otros en el día a día. Otro detalle interesante. Recuerden que hablamos de cuando el hombre se conecta con su lado femenino. Cuando el hombre se conecta con su lado femenino, es lo que empieza. Lo que empieza son estrógenos. Y los estrógenos tienen un impacto en altas cantidades distinto al hombre que es la mujer. Un hombre que está muy inclinado a su lado femenino y que produce muchos estrógenos. Los estrógenos suben y desde los estrógenos bajan. Los dos están siempre desnivelados. Cuando esto sucede, los estrógenos al hombre le producen sensaciones y emociones distintas que a la mujer. A la mujer los estrógenos le van a autorregularse, a mantener un montón de funciones corporales en condiciones. Gracias.